Yo pensaba que iba a llegar alguien, pero la realidad es la que es y seguimos los mismos. Pero bueno, ni tan mal. Otra cosa es que con la plantilla que tenemos tan corta y tal, la temporada se nos haga larga y al final echemos de menos... No porque ahora mismo nos hicieran mejor a los que están, y aparte que esto es largo. Y hay partes del campo donde como tengamos una lesión estamos muy mal, no hay recambios de garantías. Bueno, no hay ni jugadores para ello. A mí me gusta tener jugadores buenos. Si son buenos, ya se les hará hueco donde sea. Al final siempre juegan los 11 mejores, en ese momento, o que consideramos que están mejor. Ya se hacen los dibujos en función de los... Hombre, dos porteros buenos no puedes poner, pero si tienes tres delanteros de 15 goles, pues te tienes que inventar dos puntas y un medio punto, lo que sea. El dibujo va en función de los mejores jugadores al jugar. Entonces, en todas las líneas yo creo que se puede mejorar.